Muy buena a todos, gente linda de SL Hispanos, esta vez tengo el honor y el placer de estar con DJ Esencial, ¿cómo estás amigo? Hola, todo bien, todo bien aquí para servirles a toda la familia de SL Hispanos, como siempre, cuando se pueda, aquí estamos. Bueno, Esencial, ¿qué quieres que te diga? ¿Eres como una leyenda dentro de Second Life? ¿Lo eres aquel o aquella que no te conozca? Porque nunca hay un club, ¿verdad? Porque estás en todos lados, en todas partes. No necesariamente una leyenda, pero pues, por ahí tengo gente que me sigue, que me escucha siempre, entonces eso es lo bonito de poner música aquí en SL. Qué bueno, qué bueno Esencial. ¿Y de dónde eres? Perú, Lima, Lima, Perú. De la capital del país amigo de Perú, muy bien. Exacto. Esencial, ¿tienes algún estilo así de especial o freestyle? ¿Cómo se manejan tus sesiones? Pues mis sesiones antes eran básicamente Electro Latino o Latin House, como le llamen, pero como regreso después de casi tres años a SL y he visto que las sesiones que hacen en casi la mayoría de club son freestyle, entonces me adapte a lo que se requiere aquí en SL, entonces pongo freestyle de todo un poquito. Está genial, sí, además que la gente pide sus canciones y bueno, eso también, claro, claro, te va como marcando un poco lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Exacto. Claro, pues la gente a veces llega a un club y pues a veces el club da, ¿cómo se dice? O sea, te va a notar solo por apariencia que se puede estar dirigiendo a un solo estilo de música, pero pues la gente básicamente latina hasta la extranjera quiere también escuchar de todo. O puede escuchar desde una bachatita a un reguetón y luego irnos a algo más fuerte como Electro EDM y entonces si a ellos les gusta escuchar en dos horas o una hora lo que fuera el tiempo, pues se les pone lo que a ellos les gusta porque de eso se trata, que la gente se venga a divertir. Qué bueno, qué bueno, genial. Cuéntanos un poco, ¿tienes host o vas solo? ¿Cómo es? ¿Cómo trabajas? Sí, sí. Gracias a Dios yo conocía a mi vivita Camila, entonces ella como también tiene experiencia en eso de ser host, entonces pues por ahí la animé porque ella no quería trabajar en eso, solo venir y escuchar la música, pero pues me dice sí, está bien, entonces pues ahí voy con ella siempre que ella puede porque a veces se le complica por el trabajo de RL y pues las veces que se puede hacemos las sesiones juntos. Bueno, le dejamos un saludito, aún no está presente Camila, pero ahí está, tu esposa, ¿verdad? Así es, así es, mi vivita. Bueno, ¿y cuánto hace que eres DJ? Uy, pues yo empecé en RL como hobby, cuando vivo tengo amistades que son DJs y se dedican como profesión en RL, entonces por ahí como que me contagiaron y me metí desde más jovencito, por así decirlo, a esto del DJ y la agarré como hobby, muy aparte de mi trabajo. Trabajo RL pues y así, así lo llevo aquí en SL para desestresarme en mi trabajo que RL que en realidad es bastante estresante, entonces sí, tengo como 10 años en esto. Uy, mucho, mucho tiempo, con razón, con razón, este, las fiestas, las parties tan, tan animadas que llevas. Pero bueno, Essential, vamos a dejar este en el Facebook y en la descripción de este video tu nombre por si alguien quiere ponerse en contacto contigo, contratarte, en fin, ¿no? Nosotros lo tenemos a DJ Essential generalmente casi todos los viernes en las parties de SL Hispanos en Club Ibiza y esta noche justamente están viendo Essential con estos dos lobos porque tenemos party. Claro, los invito a todos los seguidores de este gran grupo, de este gran cine, de este gran lugar que han hecho todos los integrantes de este gran estado de SL Hispanos. Y ahora con el Club Ibiza, pues a que vengan este y todos los viernes a disfrutar de unas dos horas o un poquito más, eso depende. Entonces a que disfruten siempre con sus amigos, con todos los que se les dé la gana a venirse a siempre a pasarla bien, que de eso se trata. Bueno, muy bien, entonces esta noche de 6 a 8 p.m. de Second Life, hora de Second Life, vamos a tener a DJ Essential, vamos a tener también transmitiendo la sesión, la party en vivo, Harvey, que es el encargado siempre de estar ahí colaborándonos con la transmisión, vamos a tener a Tati y las dancers, la decoración de Príncipe de Mitri, como host, va a estar acompañándote esta vez Mariam desde Argentina. Sí, sí, claro, tranquilo. Y bueno, vamos a estar con Didi también, vamos a estar todos en estas fiestas, no se la pierdan, pueden traer a sus mascotas, ya ven como Esencial traen esos lobos, que no va a dejar que se le acerque nadie. Es para que no vengan a acercarse aquí a la cabina del DJ y no me muevan nada. Pero de lejos los tips te vamos a tener que dar. No, igual, muchas gracias al Estadio Sol Hispano por confiar en el trabajo que uno viene aquí a hacer y pues siempre con la buena intención de que todos la pasen bien y ese es el objetivo al menos mío y sé que ese es el objetivo también de ustedes, como estás, para que la gente que los visite siempre pues venga y disfrute. Bueno, Esencial, bro, te agradezco mucho por habernos brindado este tiempo y bueno, los esperamos a todos esta noche. Va a estar también Sanel sacando fotos, nuestro fotógrafo. Y nada, en la descripción del video les dejamos el landmark. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro Facebook. Dentro del grupo de ESL Hispanos también tenemos un grupo que ya casi estamos llegando a las mil personas. Y bueno, nos despedimos, Esencial, en serio, gracias por haber estado en esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes y pues como les repito de nuevo, pues siempre que haya tiempo y se las pueda brindar para apoyarlos con todo gusto. Y muchas gracias a todos los que nos siguen todos los viernes por aquí, por Ibiza Club de ESL Hispano. Ahí está, nos despedimos junto a Esencial, les dejo un abrazo, un cariño enorme a todos. Nos vemos en la próxima, chao.